Una traición, tu falso amor me dijo, herida del corazón Con tus ardientes calicias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traído Por lo que hiciste conmigo tenderás tu castigo, lo juro por Dios Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traído Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios Gracias ¡Bravo! ¡El aplauso para Marcia Castañeda que se escuche! ¿Qué tal el golpe traidor en voz de Marcia Castañeda?